El Club Sport Cartaginés clasificó a la final del torneo de Copa luego de vencer al Deportivo Zapriza en las semifinales. Los brumosos están a las puertas de un año histórico, ya que en el presente año 2022, Cartaginés logró el título después de 81 años de no hacerlo. Ahora, las puertas están abiertas para que levante el trofeo del torneo de Copa. En el historial del torneo, esta final sería la tercera consecutiva para el Cartaginés. En el 2014, enfrentó al Deportivo Zapriza, donde fue campeón. Un año más tarde, derrotó por penales al Herediano 3x1. Y en el 2022, se verán las caras ante el conjunto dolorense. Creo que el equipo está manejando muy bien la idea del profe Huanchoc. Entonces, eso es todo. Él nos pidió algunas cosas y yo creo que todos la captamos bien y gracias a eso se vio el resultado. El equipo brumoso podía levantar título en el Feyo Mesa.